En lo que respecta a los tutores, se presentó la representante de los tutores con un servidor en la oficina, se hizo el trámite de 27 tutores, el día de ayer antier le entregamos un documento donde ya le explican que ya están pagándose, que ya fueron pagados algunos y dos que quedaron pendientes y los motivos. Enviamos nosotros un documento a la Secretaría de Educación Pública para que a la vez a Recursos Humanos fuera turnado. Hablamos alrededor de 47 casos que tenemos, algunos de ellos ya nos informan que en esta próxima quincena irá a salir su pago. Y por supuesto, me comentaban algunos maestros que sí es cierto que salió un pago, pero salió parcial y que van a hacer la reclamación, hay un formato para hacer la reclamación. Lo importante es que se activa ya el pago y ya con la reclamación le daremos seguimiento para que esto se adquilice.